era un americano un chino y un dominicano acababan de morir y el diablo los recibe en el infierno el diablo les dice les voy a dar una oportunidad de ir al cielo les voy a dar un latigazo en la espalda a cada uno se pueden poner lo que quieran en la espalda pero no pueden quejarse si no se quejan se irán al cielo así que el americano dice yo ser primero diablito el americano se pone una piedra gigante en la espalda el diablo le da el latigazo y el americano llorando lágrimas pero no se queja así que rápidamente se va al cielo ahora le toca el turno al chino y se arrodilla el diablo le dice no te vas a poner nada en la espalda y el chino le responde no la meditación me ayudará a no sentir dolor el diablo le da el latigazo y el chino y ni se inmuta el diablo le dice puedes irte al cielo el chino burlando se dice jaja déjame ver al dominicano a ver cómo sufre y luego voy al cielo ahora es el turno del dominicano este se arrodilla para recibir el latigazo pero no se pone nada en la espalda y el diablo le dice también tú vencerás el dolor con la meditación y el dominicano responde me puedo poner cualquier cosa en la espalda y el diablo le dice que sí lo que sea a lo que dominicano dice a ver tú chino ven acá y el dominicano se pone al chino burlón en la espalda y recibe su latigazo un hombre llega a la barbería con cara de preocupación el barbero enseguida le pregunta pedro qué te pasa tú siempre tan bromista y estás con esa cara de preocupación pedro le contesta es que tengo un dolor de cabeza desde ayer entonces me fui a la casa y cuando llego a ella me encuentro a mi mujer con otro el barbero muy asombrado le pregunta con otro hombre y el hombre le responde no chico con otro dolor de cabeza jaja amigo caiste el barbero que es muy bromista también piensa que le va a decir ese mismo chiste a otro para bromear en ese momento entra un vecino y el barbero pone cara de preocupación a lo que el vecino le pregunta qué te pasa si tú eres siempre tan bromista y te veo tan preocupado el barbero le contesta es un terrible dolor de cabeza que tengo fíjate que ayer tuve que cerrar la barbería por ese dolor de cabeza y cuando llego a la casa encuentro a mi mujer con otro entonces inmediatamente el vecino le contesta caramba por fin te das cuenta todos los vecinos sabíamos que apenas tú salías ese hombre se metía a tu casa con tu mujer y salía 15 minutos antes de tu llegar un tipo iba caminando por la calle cuando se encuentra por diosero sucio y maloliente una lismosina se le para en el frente y el hombre le pide 5 dólares y dice el rico por amor de dios de seguro lo quieres para ir a beber no señor yo no bebo entonces para ir a malgastar con las mujeres no señor yo no hago eso entonces para drogarte tampoco señor yo soy un tipo honrado pues montate en mi carro vamos a mi casa cuando llegan a la casa y le dice a su mujer mira amor así es como acaba un hombre honrado eran tres hombres que estaban en un bar el primero dice yo tengo siete hijos porque mi esposa se la pasaba viendo los siete enanitos el segundo yo tengo tres porque mi esposa se la pasaba viendo los tres cerditos y el otro se va corriendo y le dicen por qué te vas porque mi esposa está viendo lo siento un dálmatas lo siento un dálmatas